Estamos buscando a Sebastián Ruiz Díaz, yo soy la hermana, Micaela, igual que Rocío Ruiz Díaz, y bueno, lo cual él desapareció el 11 de enero, y desde ahí no tenemos ningún tipo de información de él, y bueno, él es de contextura física pequeña, no es muy gordito, mide unos 70, cabello castaño claro oscuro, ayer justamente cumplió 29 años. Ese día dijo que iba a San Miguel a encontrarse con unos amigos de la misma discapacidad, y a la vez había oyentes, y bueno, supuestamente se iba a encontrar con ellos, y desde ese día ya no tenemos información, y los amigos dijeron que no lo vieron. Se maneja con lengua de señas, igual sabe hablar pausado, escribir lo mismo, tiene su forma de escritura, pero también lo hace. ¿Sabes, recuerdan qué llevaba puesto cuando se ausentó? Seba llevaba un jean azul, una mochila naranja, una remera gris, zapatillas verdes New Balance. Él sí es sonriente, no es una persona seria, lo que sí, bueno, por ahí se da mucho con las personas, y le cree mucho a las personas, viste, él es buena persona, es muy dado con la gente. Necesitamos que se comuniquen nuestros números, el mío es 11-30-74-01-15, y el tuyo 11-35-16-80-44. Y si no, al 9-11, que bueno, estamos esperando información dada ahí.